y este blog empieza así 3 y 4 de la mañana Buenas noches Chau al hotel Sí, baby Le decimos chau a la Ciudad de México al Distrito Federal Recién llegamos al aeropuerto y ahora sí habéis muerto mi cara no he dormido nada, dormí creo que dormí 2 horas, ¿no? 2 horas dormí 2 horas 1 hora y media bueno, después de dormir 2 horas 1 hora y media miren, mis ojos ya no están tan rojos estaban súper rojos ya le bajé un poquito y tengo aquí así que vamos a volar en United nunca he volado en United justamente porque nunca he de Estados Unidos así que esta es mi primera vez volando con United mi esposo siempre vuela en esa aerolínea y me dice que es buena que no sé qué así que vamos a ver qué tal ya hemos estado pero estoy súper nerviosa con pena de dejar México porque les pasa bien nunca sé cuándo voy a volver puede ser que va el año que viene puede ser que va el mes que viene nunca se sabe y ya pasamos por aduanas y ya pasamos por aduanas nos revisaron lo normal llegamos a United Club que vamos a ver todo lo que me he estado privando todo este tiempo oh no oh, de las 4 de la mañana es 3.40 es 3.40 oh no no puedo creerlo vamos a esperar 3.50 vamos a esperar afuera de la sala porque allí dice que va a estar abierto desde 4 de la mañana a 12.30 y son 3.30 no, son 3.50 entonces vamos a esperar 10 minutos para que lo abran y podamos ingresar estoy que me muero de hambre y como ven no alcancé ni tiempo para maquillarme ni nada pero tengo mi maquillaje ahí en la bolsita así que les voy a mostrar luego como maquillo así bien rapidito algo que me sorprendió fue que cuando llegamos eh llegamos para hacer el check-in el chico el chico que estaba allí la persona que estaba encargado nos preguntó a dónde de viajar y todo eso y nos dijo ¿estás llevando algún objeto a Estados Unidos? o alguien ha dicho que lleve algo a Estados Unidos y yo me sorprendí porque cuando viajo a otros lugares nunca me preguntan nada de esas cosas entonces vamos a decir otras cosas son diferentes cuando no viajas a Estados Unidos pero algunos de ustedes puede ser común porque ya han ido a Estados Unidos yo nunca es mi primera vez yendo a Estados Unidos así que todo es nuevo para mí voy a ir a al baño para ponerme para maquillarme miren como quedaron mis uñas ayer arreglando todos un montón de cosas me volé parece que este esmato no es muy bueno yo sé que me eché protectorito ok voy a maquillarme y luego les muestro como es este lounge porque es la primera vez que estoy acá y recién están trayendo la comida mi bebé hola voy a ir al baño ok voy a poner mi maquillarme miren como es este baño les quiero guardar rapidito obviamente es un baño normal pero miren estas cositas que tienen aquí será que aquí tienen el oh esto no no tiene nada pero esto no se mueve y el jabón está allá pensé no sé por qué que acá había el jabón y lo agarrabas y te echabas pero no esto está totalmente pegado ok vamos a sacar maquillaje ahora les muestro lo que traje de maquillaje ok básicamente esta es la bolsita que siempre llevo cuando estoy con mis bolsos siempre llevo esto porque tengo básicamente el polvo para retocar el papelito de arroz que coloco aquí crema de manos otras cositas más el maquillaje en sí lo traje en esta bolsita y miren lo que traje y algo que recién voy a probar va a ser no traje la mi esponjita para echar maquillaje porque obviamente como si la humedezco la uso va a estar varias horas acá entonces se va a bombar y se van a llenar de puntitos negros así que me traje esta es ustedes no sé si lo verán o todavía en un video que he grabado que es a una un random haul cositas se las sale y compre cuando fui a comprar la beauty creation compre otras cositas más esta es como una silly sponge esta es de la marca beauty creations la voy a probar a ver que tal me va me traje esta base de aquí que es bien suavecita y la de l'oreal esta es bien aguadita entonces vamos a ver que tal va con esto ahí les voy mostrando como va a quedar el maquillaje y ya traje lo básico dios mio quedará esto bien vuelvo en un rato así me veo sin nada de contorno ni nada vamos a ver como me veo luego con los contornos rubor y iluminador e iluminador y así quedó el maquillaje bueno recontra ligero pero mejor esto tener la cara así lavada ok les voy a mostrar como es el buquete acá tienen revistas todo tipo de revistas esta viene el partido para tener yogur cereales fruta jugos para el tostado ellas están colocando tostadas ok wait a second baby me voy a mostrar a mis amigos me encantan tener mermeladas mermeladas waffles donuts no 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 wow tiene a ver acá tiene uy qué ricas estas empanaditas y esos rollitos y acá tienen oh esto sí me llevo uno definitivamente tiene acá más pancitos pancitos todos puros sanguchitos sanguchitos en la zona de aquí tienen mmm esto me gusta qué tipo de ron tienen nada ok no voy a tomar pero qué ron tiene apple ron oh no esto es ron oh jamaican ok tiene ron acá tengo gelito puede ser que me haga un colibre quién sabe muy temprano creo que es ay miren los cookies las galletitas qué ricas y para hacer café bueno me voy a servir y ya les muestro qué cosas costan es una presión así que tomo cappuccino regular obvio press to start cappuccino obvio ya rápido esta máquina ay Dios mío leche ok ahora sí mezclamos todo no les había mostrado que acá abajo tienen cervezas y acá abajo tienen lo que son gaseosas gaseosas todo lo que es helado y yo me voy con mi tacita de cappuccino y luego voy a por una galletita mira bebé mi cappuccino mi cappuccino ¿qué piensas? voy a probarlo pero parece muy bueno oh sí me encanta este lounge ese otro lounge que está cerca de las puertas es muy pequeña es muy pequeña es muy pequeña aunque no es abianca no sé cuál es es abianca es muy pequeña pero esto es genial ok esto es lo que hay en el desayuno este es mi desayuno bueno este sanguchito que tiene huevito y este tipo de jamón este empanadita este rollito uno de cada uno jugo de naranja y yo sí quise cappuccino mi esposa también tiene sanguchito de naranja pero él no quiere café tú no quieres café tú quieres dormir en el aeropuerto ¿cierto? mi esposa va a dormir sí y así quedó mi maquillaje que ya les he mostrado estoy segura creo que traje las brochas no traje las brochas adecuadas no me gusta mucho cómo se ve adentro me puse como que el bronceador y sentí que se veía bien pero no y la base con ese así de sponge creo que siento que da un poco más con la altura pero no estoy totalmente feliz me gustaron las cejas sí pero bueno lo hicimos rápido y estoy utilizando una máscara de pestañas especial que supuestamente tiene colágeno y te ayuda a que te vayan las pestañas vamos a ver si es cierto y ya estamos dentro del avión es un poco diferente los asientos son bien distintos United una revista todo la mantita azul siempre tengo mantita roja porque se vean acá desde frente la atención es súper buena estábamos en la última puerta justo nos estaban girando y se siente todo bien raro porque es otro tipo de avión todos salen en inglés la hermosa viene a salir en inglés todo el mundo en inglés entonces como que te das cuenta que no es el mismo huevo de siempre en Avianca o en Copa estamos yendo en Estados Unidos car estamos yendo y todo es diferente aquí pues ya vende una puerta con mucho mayor delicadeza y todo pues también ese pozo es en United somos global service bueno ahora yo también soy global service así que uff no se la acaban voices she is a hi to her y enjoy the video everybody's excited for you yeah y no me most excited actually I'm so nervous I'm so I'm not going to do I'm just I don't know what to do I'm very nervous still I'm going to call global service next time me siento un poco triste no triste pero llegamos a Estados Unidos voy a estar ahí varios meses bueno no sé cuánto meses estaré hasta que tenga Darwin Car y sueño mucho pero sueño mucho con Wally pero no sé cuánto es lo mejor está muy rato para preparar los niños que me ven así como les digo es ruso de afuera estamos todo tiene que perfecto extraño mucho mi familia a Molly mi perrita Molly pero sé que esto es lo mejor tengo que estar allá para que tenerla que me entreguen el green card y luego poder regresar a Perú luego poder regresar a Perú hacer mis cosas y por último llevarme a Molly otra vez así que sé que esto es lo mejor a pesar que bueno así que sé que es lo mejor así que sé que es lo mejor sé que es lo mejor yo tengo mucho trabajo tengo mucho menores mi mamá familia mi mamá mi mamá mi mamá mi mamá si es lo mejor si yo tengo que tomarme mi mamá mi mamá ok nos estamos yendo este es dejamos México y ahora sí nos estamos yendo a Estados Unidos y vamos a llegar a Houston en menos de dos horas y estoy demasiado nerviosa mis ojos están hinchados están rojos esto es algo tal vez no me puedan entender pero es algo muy fuerte para mí así que ya los veo cuando estemos en Houston y espero que me encuentre un poco mejor estoy muy sensible por todo este cambio así que sorry no les muestro mi cara porque no quiero que me vean llorar ahora pero si me ven llorar luego o algo no hay problema estamos en confianza chao México chao la pasé súper bien con ustedes chao chicos chicas he hecho muy buenos amigos acá qué grande es México bien grande vamos a casa oh my god no es mi turno así es como nos divertimos mientras viajamos ahora me toca a mí ¿qué te dice? todo es bueno para tu cerebro sí café café y agua con mira que lindo está agua con limón agua con hielo y con limón estrés baby ok no quiero estar estrés este es vitamina mi última vitamina esta es una vitamina C pero súper concentrada súper buena miren cómo está el día la mañana perdón y así es así es un desayuno aquí en United United First Class ok es por con propósito de mostradas chicos ensalada de fruta ay me encantan estos que son oh es la miel para los pancitos mielcita mantequilla mermelada sal pimienta apple cinnamon apple cinnamon es muy bueno ok apple cinnamon muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno gracias me dieron mi pancito de manzana y canela este pancito miren mis tostadas con chorizo y este vasito ese es mi agua que ya tenía y hoy miren que se ve bien elegante se ve bien elegante Warren Houston oh my god mañana hemos comenzado el final de nuestro descenso en preparación para la aterrizaje esto es Houston vamos a ver cómo nos va una vez que lleguemos al aeropuerto estoy emocionada gracias por su combinación mis ojos ya están próximos manos así que no van a ver llorar wow miren que emocionante la nube wow me encantan ese tipo de nubes pareciera que fuese una avalancha wow oh my god miren como wow miren todo esto verdecito ay las casas ahí todas las casitas cada casa tiene piscina todas las casas tienen piscina todas las casas tienen piscina todas las casas tienen piscina wow tengo una cámara en mi sepia voy a acercar miren el mar no no esto es un lago un lago un lago wow wow loco vemos que hermoso wow este es un lago gigantesco oh my god miren las casas con sus piscinas que hermoso que lindo se ve todo y como le digo a mi esposo estamos en casa por fin estamos en casa después de más de dos años de casados llegamos a nuestro hogar tenemos un montón de cosas que hacer pero eso ya les estaría mostrando poco a poco tengo una sensación extraña como una mezcla de sentimientos positivos obviamente nada malo esto es demasiado cool esto es demasiado hermoso y vamos a aterrizar miren todo oh my god todo está bien wow sorry que me alborote tanto chicos lo siento pero es que esto es increíble miren cuánta vegetación hay obviamente en otros lugares también hay esto no solamente en Estados Unidos sino que en muchos países latinos pero ahorita estoy acá y se ve espectacular ya vamos a aterrizar tocamos piso todavía 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 oh oh tocamos piso yeah ya llegamos a Houston ya estoy en Estados Unidos ya este aeropuerto es gigantesco muchísimo más grande que el aeropuerto de Madrid y en el de Madrid tomamos un tren para ir desde el mismo aeropuerto hasta tu puerta por favor vamos a saludar el gate pero mi esposo me dice que acá también tomas tren pero que aún así es mucho más grande miren los aviones miren todos se siente como si estuviese en Francia no sé pero wow ese aeropuerto es gigantesco nooo ese aeropuerto vamos a ver que aventuras nos esperan oh my god y me toca la entrevista ahora vamos a bajar tengo mis documentos todos en mi carry on a ver que tal le va estas cosas no me pueden filmar pero ya les estaré mostrando lo más que se pueda para que me acompañen en esta experiencia ay que emoción oh nos estaban esperando los beneficios de ser global service gracias a Dios gracias 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 es mi primera vez acá y tengo que hacer toda la documentación así que bienvenida a toda la ayuda que nos puedan dar no 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 nunca 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 ni nunca ¿quién es la otra vez? ¿quién es la otra vez? es la otra vez de global service ellos te contactan te vas a llevar sí, ella es de la otra vez de global service ok y ya estoy aquí en ya pasamos por customs inmigración todas esas cosas y ha sido de locos y estoy con Norma que nos está ayudando muchísimo ella es como representante de global service y nos está ayudando y nos estamos yendo en carritos todos así VIP oh tu face es hermoso porque tengo un canal en YouTube en español, cuando hago make-up y blog sobre mis viajes oh no te sorprende sí, tu face es absolutamente hermoso, es hermoso gracias, estoy pensando en abrir mi canal tengo otro canal, va a ser solo un canal en inglés pero todavía estoy tratando de pensar como Jimmy dijo, todos mis amigos y todo pero ellos hablan inglés, no español, así que no pueden ser en mi canal no pueden ser en tu canal sí, así que estoy tratando de entender que no pueden ser en inglés sí, tengo un en inglés sí, pero cuando estaba en la universidad todas mis profesoras usaban de leer en inglés de realmente? sí, y dije que mi inglés no es tan mal No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y yo no puedo, y tenemos que ir no hay problemas yo estaba nerviosa por eso, porque pensaba que cuando llegué a los estados ellos dicen que no puedes salir hasta que tengas tu carro verde y yo estaría, como diciendo, estábamos ahí sí, tú eres Jem, no vas a estar estados sí, yo estaría en la casa, cuidaba de todo la casa está cerca del supermercado, así que todo iba a estar cerca todo iba a estar bien, así que incluso si estuviera ahí en Florida iba a estar ahí, iba a estar bien y luego simplemente ir a la playa no, no, estamos en la playa, la playa tiene un pool sí, porque Jem no me quiere ir a la playa no, no estoy preocupada sí, no, no, no disculpe, buenas tardes wow, que gigante está cerca de tu corazón, ¿quieres filmar? no, no, estoy grabando y el famoso lugar es Starbucks oh, sí, incluso en Perú tenemos muchos Starbucks quiero ir a Kentucky oh, a Kentucky? sí, me encanta en México es diferente el chico es diferente Jem dice que aquí es lo mejor, es original es original sí, así que dije, ok, tengo que probarlo porque me encanta el chico y aquí tienes un eco y tienes un eco sí sí y Jem, sabes que Polaris está abierto no, ¿es terminado? sí, lo terminaron sí, lo terminaron porque... sí, así que eventualmente... oh, Victoria's Secret miren todos los perfumes que tenemos acá Victoria's Secret go shopping y tienen una gran venta ah, llegamos a United Club por fin llegamos acá vamos a ver qué tal es ¿estás viviendo? sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí me voy a tomar una foto con ti tú has sido muy agradable vamos adentro con Norma vamos adentro con Norma oh, sí, me voy a decir Jane tú me has tomado muchas fotos yo lo tengo gracias, señora te aprecio tu ayuda no es que nuestra amiga Norma se va nice to meet you Norma te aprecio tu amor gracias te aprecio sí sí tenés un buen día tú también vengo aquí la mamá mantengo conmigo no, no, no está bien está bonito hay bastante gente eso sí ya nos dio hambre así que vamos a ver qué es lo que tienen acá ay, esta agüita con menta me gusta pero vamos hasta allá a mostrarles qué es lo que tiene este buffet hay cafecito cereal también oh, estas manzanas están muy brillositas están muy brillositas panquequitos donuts tazas qué es esto oh, tienen avena sí, no quiero yogurts sí, tengo oh, bebé tienen esto de granola tienen granola granola con fruta ok esto y un panquequito así que me llevo los dos acá también se vive la fiebre del mundial no sé quién estará jugando pero hace rato que estos que estas personas están que gritan gritan, gritan oh, si no gritan no, si no, no sé qué así que no sé quién estará jugando en Argentina está jugando y me crees que se la eres y ya estamos aquí en la puerta C1 para irnos a Miami mire lo que hay detrás de mí 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 mi esposo habla malas palabras todo el tiempo hey eso fue buena sopa muy buena sopa muy buena sopa tuvimos alguna sopa de que era? sopa de tomate de tomate pero con hierbas también una sopa de tomate con hierbas uff, bien rica y creo que en Argentina porque vi que estaban gritando nunca pude captar el momento exacto con ahorita agarramos en el avión y nos vemos en Miami y ya estamos camino a Miami el avión es totalmente igual otra vez agüita con limón y hoy hay bastante solcito hay descuento Jim me está diciendo o sea mi esposo me está diciendo de que en el hotel donde vamos a estar hay piscina o sea hay gimnasio chévere o sea creo que hay gimnasio obvio porque acá hay piscina y tengo que estar perfectamente bien y me dice que el hotel tiene gimnasio así que voy allá y que también tiene piscina así que mmm quiero ir allá también pero vamos a estar yendo a muchos lugares así que les voy a dar más de más blogs y eso la experiencia está yendo súper bien chicos y esperemos a ver que nos siga yendo bien ok nos vemos en Miami miren chicos esto yo ahora justo a mi esposo le decía porque en el avión pasado no tenemos no hay televisores para películas y me dice que hay que descargarse la aplicación de United en el teléfono me descargué la aplicación he puesto mi número de vuelo y todo y escogí la sección de películas entonces puedo ver películas acá me parece genial algunos puede ser que ya lo sabían otros no yo soy una de las personas que no sabía que se podía hacer eso ahora ya sé y miren cuántas películas ay voy a ver si encuentro la de Walden en la Galaxia la 02 miren cuántas películas ok voy a ver películas acá lo malo es que no puedo ver mi iPad porque yo acá tengo mi internet o sea mi internet normal pero ah en el iPad no tengo y cuando sigo comparte internet tengo que ir no sé qué aplicación así que lo veré en mi celular pero miren cuántas películas bueno algunas son antiguas voy a ver cuáles son las de estreno pero wow qué chévere chicos United es la voz bueno que siempre prefiero las televisores acá pero mejor resolución puede ser acá bueno ok nos vemos en un rato bye bye y llegó el momento nos vamos de Houston para llegar por fin a Miami y llegamos por fin a Miami vamos a pasar por turbulencia ahora cuando hay muchas nubes así como bien espesas comienza el movimiento me parecen pompones de nieve pompones no copos de nieve estos de aquí me dice mi esposo que es Miami Miami Beach wow miren estos acá deben ser todos los altitos que están ahí wow y acá hay un montón de edificios ah me muero me voy a alejar para que van mejor sí aquí es el puerto de Miami wow el puerto de Miami el puerto de Miami miren qué gigantesco es y miren ese pedacito no 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 es el puerto de Miami aquí que punto de movimiento lo que es es el puerto de Miami es el puerto de Miami es un puerto de la plaquilla es un puerto de상era que hermoso me muero miren qué lindo ah miren el puerto de mí ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí, es donde estoy. Es donde estoy parado. ¡Wow! Nixen Beach. No puedo... Está en el agua. Todo está en el agua. ¡Oh, Dios mío! Este es demasiado hermoso. Mienes corales de esos recifes. ¿Ves a ver en el agua? Sí. ¡Wow! Esto es increíble. Es increíble. Esto es hermosísimo. ¿Ves? ¿Ves todos esos barcos que están parados ahí? Sí, sí. ¡Coconut Grove! ¡Oh, esos son los edificios de Patrick! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es hermosísimo! ¡Es hermosísimo! ¡Oh! ¡Miren todas las casas! ¡Miren esta casa con piscina! ¡Es una casa gigantesca! ¡Ah, no, no, no! ¡Tiene piscina pero tiene esas rayas que son como para natación! ¡Como para limpiadas o algo así! ¡Miren qué lindas las casas! ¡Todos así seccionadas! ¿No? ¡Adelatito todo! ¡Y miren ese edificio grande es al fondo! ¡Wow! ¡Miren todos esos edificios! ¡Miren todos esos edificios! ¡Esto es Coral Gables! ¡Coral Gables! Ok, Coral Gables! ¡Ese edificio grande es el hotel! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Esto es organizado! ¡Miren! ¡Miren todos los edificios! ¡Miren todos los edificios! ¡Miren todos los edificios! ¡Wow! ¡Esto es donde mis oficinas están! ¡Oh, hay otros en las oficinas! ¡Ah! ¡Estamos aterrizando ya! ¡Por fin vamos a tocar suelo! ¿De Florida? ¡De Miami! ¡Oh! ¡Llegamos! ¡Sí! Y estamos en el aeropuerto Ya en un rato salimos y tomamos el taxi para irnos al hotel ¡Miren! ¡Ah, ha estado lloviendo! Mi esposo me dice que ha estado lloviendo bastante Cuando llueve aquí, ¿es como en México? ¿Es muy duro o duro? ¡Sí! ¡Wow! Lleve más fuerte acá que en México y en México ya he visto unas lluvias con truenos pero mi esposo me dice que acá en México es mucho más fuerte y miren... como que sigue mojado por allá ¿Cuál es el H4? El H4 Ok, entonces... ya nos vemos en un cachín ¡Por fin llegamos al aeropuerto! ya estamos aquí había tiendas por ahí que no pude filmar mi esposo me está llenando con las maletas ¡Wow! ¡Gricos por todos lados! ¡Qué preciosa! Pero... ¡Y estaba caliente! Estaba haciendo calor afuera cuando pasamos entre esa conexión del avión y acá Estaba bien caliente Estaba bien caliente Uy, escuché que lo hagan castellano ¡Oh no! ¡Estoy emocionada, baby! ¡Estamos en Miami! ¡Estamos en Miami! ¡Estamos en Miami! ¡Bienvenido a Miami! ¿Estás en el bosque? ¡Sí! ¡Bienvenido a Miami! ¡Bienvenido a Miami! ¡Bienvenido a Miami! ¡Bienvenido a Miami! ¡Estamos en Miami! ¡Estamos emocionada! ¡Estamos en casa! ¡Ya llegamos! Ya recogimos las maletas Y miren cuántas tenemos acá Esta de acá Bastante equipada Ok, ok Ya todo el mundo conoce a mi esposo Porque como él siempre para viajando Ya lo conoce ¡Ah! ¡Pero hace calor! Siento calor Que quema Pero mi esposo me dice que eso no es nada O sea que voy a dar todo el día semicalata Con short, sí Y viviris Miami Spring Ya estamos aquí Y dice Miami Beach ¡Uy! Llegamos al hotel ¡Ay! ¡Qué lindo! Se ve el hotel Ok Ya estamos aquí Solamente nos vamos a quedar este fin de semana Porque empacamos todo el departamento ¿Dónde estás? Gracias Pero miren qué hermosa zona estamos Hay unas niñas que se están saliendo con sus batas O sea que ¿Por dónde estará la piscina para entrar también? Muy bien La piscina está por allá Oh oh, está todo lleno Oh oh, está todo lleno 538, ¿sí? Sí La piscina está por allá Gracias 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 Adiós 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 ¿Y tu qué? Soy un diamante Hilton Tenemos otro lavadero Otro espejo Otro televisor Una cómoda buena Un closet Oh, sí, quiero hacerlo al final Vean este gran mirro Me encanta ese espejo Ese es el baño El baño La tina Oh, esos son los que tienen todos los productos Miren, es de baño Pero todos son neutrógenos O sea Para que tengan neutrógenos No es como esos típicos jabones que usan No es que es neutrógeno Ok, baby, déjame terminar con esto Esta es la habitación Está bonita Y miren la vista que tenemos Esa es la piscina Oh, Dios mío Es la habitación ¿Cómo pueden abrir esto? Ok Miren la piscina Ay, qué calor hace Tenemos un pequeño balcón Miren la piscina En forma de frejolito Oh, Dios mío Me tengo que meter acá Oye, ya no Mañana, si no ha pasado Ay, un camioncito rosado Qué hermoso Es esto Ok, chicos Acá ya Nos despedimos Aquí termina el primer vlog Nos esperan mucho O sea, me voy a estar acá varios días Así que vienen muchísimas más aventuras Ahorita tenemos que salir a hacer varias cosas Recoger el auto Y ya les estaré vloggando más cosas del viaje Muchas gracias por ver el video Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho Denle like Comparten el video si les gustó Síganme en las redes, en Instagram, en Facebook Y... Tengo un nuevo canal que se llama Ines Journey Que no sé por qué aparece como Ines Life Pero le cambié el nombre, pero bueno Que también les voy a poner el link Don... Que también les voy a poner el link En la descripción En la cajita de descripción Porque en este vlog voy a comenzar Porque en este canal Voy a empezar a hacer videos en inglés Puede ser que también ponga vlogs Pero los usuarios de maquillaje Todo lo que hago hacer en inglés Así que si les interesa También suscríbanse allí, ¿ok? Muchas gracias Nos vemos pronto Bye Ok, nos vemos Chao Chao